Estabas recostada y una luz te iluminó No significa nada para vos, poesía, santillón Nena mía, vena mía Nena mía, vena mía Estabas junto a un árbol y una flor se desplomó Estabas distraída y te reías, es la vida, pensé yo Nena mía, vena mía Nena mía, vena mía Estabas recostada Estabas distraída Nena mía 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 Nena mía